Por la misma Fórmula 2 y por el mismo Distrito Electoral Buenos Aires, María Cristina Álvarez Rodríguez, Graciela Camaño, Carlos Daniel Castañeto, Andrés Larroque y Sergio Tomás Maza. Gracias por ver el video. Ya estando presente, María Cristina Álvarez Rodríguez, la diputada Graciela Camaño, Carlos Daniel Castañeto, Andrés Larroque y Sergio Tomás Maza. Todos, el número 2, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieran, Dios os ayude y si no, Él y la patria os los demanden. Quedan ustedes incorporados. ¡Valá, Logan! ¡Valá, Logan! ¡Valá! ¡Valá, Logan! Gracias.